Me imagino lo que debe ser Carnerillo a esta hora. Bueno, ya desde el día de ayer, toda la noche, toda la madrugada, amanecer y ver que hay, no sé si un vecino, alguien que pasó por allí, pero que en Carnerillo se vendió la tarjeta, la boleta ganadora del Kini-Sai con más de 780 millones de pesos en premio. ¿Cómo estarán? No, impresionante. Porque claro, es un pueblo pequeño de la ciudad de Córdoba, la gente está todo revolucionada. Pero vamos a preguntárselo a Giselle Molina, que es de Radio Ser de esta localidad. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Todo revolucionado? Me imagino. ¿Cómo te va, Giselle? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, Mariano y Mechi. Bueno, y sí, Carnerillo está muy revolucionado desde anoche que se están viralizando justamente distintos nombres que figuran también, porque es como en todo el pueblo, se viralizan los nombres. Vos no sos, Giselle, ¿no? ¿Cómo? Vos no. No, 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 no tuve la suerte de hacer eso en esta oportunidad. Bueno, me imagino... Hubiese sido un gran premio. Me imagino esa casa, esa búsqueda de saber quién es, si es un vecino de Carnerillo, si es alguien que a lo mejor pasó de la zona, de la región, jugó, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, la verdad es que de acuerdo a la entrevista que esta mañana obteníamos con el agenciero, que obviamente está súper feliz, dice la agencia oficial 154 de Sergio Bertolone, aún esperan que se llegue el ganador para poder rechazar o hacerse presente. La verdad es que nos comentaban de que mucha gente de la región también compra sus boletas allí en esta agencia, así que no pueden saber si es de Carnerillo o si es de la región hasta que no se presente el agenciero. Obviamente que siempre en los pueblos se tejen distintas hipótesis y empiezan a circular distintos nombres de apostadores, pero bueno, la gente está súper revolucionada. Carnerillo está revolucionada porque recibe, estamos viendo medios de toda la región acá en este pequeño pueblo, así que bueno, estamos todos expectantes para saber quién es el ganador que no siempre termina sabiéndose, esta agencia ya no es la primera vez que vende un gran premio, obviamente que no de esta magnitud, pero ha tenido también fracciones del Gordo de Navidad, entonces ya en otras oportunidades esta agencia ha tenido mucha suerte. Pero bueno, ahí estamos todos expectantes. Me imagino, porque estaba pensando, no sé cuánto tiempo hay para presentarse con el boleto, no sé, debe haber unos días, pero digo, si es de Carnerillo, quizás también está esperando que pase un poco también esta locura, porque digo, claro, es mucha plata. Muchos quieren mantener el anonimato, ¿no? No va a ser fácil igual, porque es mucha cantidad. Está igual, sí, sí, por eso tampoco sabemos si vamos a terminar conociendo al ganador, obviamente que todos querríamos saberlo, pero bueno, de todas maneras ya Carnerillo es millonario, es más, en las redes sociales hasta hubo gente que empezó a dividir el premio entre todos los carnerillenses y así todos los carnerillenses, nos podríamos llevar un gran premio, porque es muchísimo dinero. Que sea gentil el que lo ganó y haga ese reparto, ¿o no, Giselle? Claro, sería una locura, sería ideal, Carnerillo sería millonario. Contaba Giselle que estaba feliz el agenciero, claro, porque se llevó ¿cuánto también? ¿Cerca de 9 millones? Cerca de 9 millones también para el agenciero. Pero bueno, la mayor felicidad de él y él lo que recalca es que este gran premio haya sido vendido aquí en nuestra localidad, además de que también Carnerillo que es poco conocido y nos toman de referencia como que estamos a 45 kilómetros de Río Cuarto, porque esa es la referencia para el resto del país, obviamente nos hacemos conocidos como pueblo en todo el país. A ver, ¿con cuántos habitantes estables cuenta Carnerillo más o menos, Giselle, para aquellos que no lo conocen? En tres zonas rurales, casi 3.000. Claro, casi 3.000 habitantes. Es decir, si lo repartís, como dice Giselle, en cada uno de los habitantes... Les queda una buena suma. Es una muy buena suma todavía para que todo Carnerillo sea millonario y le cambie la vida de manera definitiva para el pueblo. ¡Qué alegría! Giselle, bueno, allí seguramente, ¿no?, que continuará la expectativa. Continuarán tejiéndose varias hipótesis en el pueblo de ver quién es el ganador o ganadora. Sí, tal cual. Y eso, bueno, desde anoche ya circulan nombres. De hecho, dábamos vueltas por el pueblo y los vehículos pasaban por las calles de las casas de donde supuestamente se viralizaron los nombres para ver si había movimiento o no. ¡No! Pero bueno, el agenciero tuvo que apagar los teléfonos para poder dormir. Me imagino. El agenciero recién esta mañana, a las 9 de la mañana, abrió las puertas y a partir de las 9 de la mañana empezó a recibir la prensa porque la verdad es una locura lo que se está viviendo acá en el pueblo. Bueno, y esperemos que aparezca, porque ¿cuántos casos hay que el boleto se pierde, se rompe, se moja, viste? No, 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 no seas así. No seas así. Mirá, Giselle, fueron a trabajar todos en Carnerillo. Ese es un dato, ¿no? El que no fue a trabajar... No, para disimular. Ah, ¿vos decís? Sí, puede ser. ¿Cómo? El que no fue a trabajar hoy a Carnerillo, el que no se presentó en el trabajo, ese es un candidato, ¿no? Claro, es uno de los posibles candidatos. A lo mejor está gripado, no pudo ir y venga. Sí, no, no, tenés que ir con certificado médico. Giselle, bueno, muchísimas gracias. Por ahí con un llamadito telefónico de avisarles, avísame a qué hora puede ir cuando ya no esté la prensa. Claro. Sí, sí, sí. Acá sería más cómodo ponerse en contacto. Pero el agenciero da por sentado que no tiene ni idea de quién puede haber sido. Bueno, ese secreto, viste que hay un secreto profesional, el de los psicólogos. Bueno, el secreto del agenciero también puede ser ese. Es decir, no tengo ni idea, no tengo ninguna pista, pero bueno, allí está. Hasta que no quiera aparecer, bueno, no lo va a hacer presente. Ojalá que le caiga muy bien. Giselle, muchísimas gracias por el contacto. Queríamos estar presentes en esto que se está viviendo, ¿no? En el sur de la provincia de Córdoba, que es una verdadera locura, con Carnerillo como gran protagonista. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, ante cualquier novedad les comunico. Pero la verdad, hasta ahora estamos todos expectantes. Si aparece, avisanos que nos hacemos amigos enseguida. Sí, por supuesto. Claro que sí. Un beso, Giselle. Nos vemos, Giselle. Muchas gracias. Chao, chao. Besos. Conmoción en Carnerillo. Che, no se sabe nada. A la búsqueda, a la casa del ganador del Kini 6. Pensemos en el ganador, que está viendo todos los medios, leyendo todo y pensando, ¿soy yo? Pero bueno, con calma. ¿Cómo haces? No sé, no se me imagina. Yo estoy sacando el pasaje, ya estamos, ¿eh? ¿O no? Sí, sacando cuentas, anotando, tachando, ¿viste? Con esto pago, pago, pago. Yo estoy avisándole a uno que se quede tranquilo, que ya le voy a pagar. Quedate tranquilo, que ahora sí, ya te voy a pagar.